Meditando sobre estos bellos himnos cristianos, nos acercamos a la estrofa de uno muy bello. A caminar sin ti, Señor, no atino. Tu palabra de fuego es mi sendero. Sí, Señor, tu palabra que es como fuego, que quema y que ilumina, es mi sendero. Señor, si yo sigo tu palabra, yo voy por tu camino, yo voy siguiendo el camino de la verdad. ¡Qué maravilla, Señor, lo que tú me dices! Tu palabra es mi sendero, es camino que tú me das para guiarme en este caminar diario. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, de los versículos 1 a 9. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Decía, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se secó por falta de raíz. Otro poco cayó en tesarsas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano. Unos ciento, otros sesenta, otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el Santuario de las Naciones. Por eso estamos rodeados de algunas banderas de muchos países. Y hoy, precisamente, celebra Colombia su Día Nacional. Y su bandera está precisamente en el santuario, en este santuario. Para que el Señor siga siendo ese sendero, esa palabra y ese camino, ese pan y ese alimento. Para que María Santísima sea aquella que nos invite siempre a lo que acaba de decir el Evangelio. hacer buena tierra para que la semilla de su palabra del amor de Dios no caiga en tierra mala. Por eso hoy le suplicamos al Señor que nuestros países sean tierra buena. Que en cada país donde hay tierra mala, donde hay tierra árida, haya también tierra buena. Tierra deseosa de que caiga la semilla de la palabra y de fruto. Por eso, Señor, hoy nosotros queremos decirte estemos donde estemos. Queremos hacer de nuestro país una tierra bella según tu voluntad. Y para ello queremos ser buena tierra. Abiertos para recibir tu hermosa y santa palabra para vivir siempre y en todo lugar tu misericordia, tu gracia y tu sabiduría. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.